La creación de esta delegada tiene una función muy muy importante, función que todos nosotros como Procuraduría General de la Nación vamos a tener que tener la relación y el trabajo armónico también al interior de la Procuraduría. Juntando dos cosas importantes, que es la misionalidad preventiva con la misionalidad disciplinaria y que entraría esta delegada dentro de la categoría de una delegada mixta. Puedo decirles que de acuerdo con la información tenemos más de 300 órdenes de seguimiento y de vigilancia que nos va a tocar cumplir y cumpliendo la Corte Constitucional le cumplimos al país. Nosotros somos servidores públicos solo porque tenemos unos jefes que son los ciudadanos, a ellos nos debemos y pues simplemente defraudamos a nuestros jefes cuando las sentencias no sirven para nada. Contar con un aliado que tiene unos dientes muy grandes como la Procuraduría General de la Nación para la Corte es un signo también de confianza de los ciudadanos en la fortaleza de la Corte Constitucional.